Viva América, viva, tierra de China de Dios Viva México, viva, viva América, viva Mi sangre por el viva de Dios Viva México, viva, viva América Viva, tierra de China de Dios Viva México, viva, viva América Viva, tierra de China de Dios Viva México, viva América Viva México, viva América Viva México, viva América ¡Adiós! 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 ¡Sí, señor!